Cine, conciencia social y sobre todo medioambiental. ECOCINE entregó ayer los premios de su cuarta edición que este año han contado con esta embajadora de lujo, Asunción Balaguer. Es el broche de oro a una intensa semana de proyecciones internacionales que han disfrutado más de 3.000 personas en la capital aragonesa. Y todavía quedan dos jornadas, hoy y mañana, en la que se mantienen las proyecciones en diferentes salas de Zaragoza. Pedro Piñeo, director de ECOCINE, buenos días. Hola, buenos días. Y Asunción Balaguer, actriz, muy buenos días. Buenos días. Mire, llevamos 10 días de campaña electoral. Hemos entrevistado en este plató a 15 candidatos a los ayuntamientos de las tres provincias. Y recibirla hoy a usted es como un bálsamo en medio de toda esta vorágine de información política. Le agradecemos mucho que esté con nosotros hoy. Allá estaba guapísima en ese acto. Sí, muchas gracias. ¿Qué hace Asunción Balaguer, madrinando este acto como embajadora de un festival de cine ecológico que apuesta por la ecología? Pues mira, me sentí muy honrada de que me nombraran madrina de este festival. Porque me parece muy importante que cuidemos lo único que nos regalan en esta vida. Que es esta maravillosa tierra con árboles, agua, sol y que no lo destrocemos. Porque la humanidad, el hombre no piensa mucho, muchas veces. Piensa para ayudar en medicina. Yo adoro los médicos, para mí son mis santos. Para que no suframos. Pero a veces abusamos de la naturaleza. Yo soy antinuclear por completo. Y lo seré siempre hasta que me muera. Porque un producto que luego no se destruye en cientos y miles de años, ¿qué hacemos con él? Estropear la tierra. 82 producciones de 32 países que se han proyectado estos días en Zaragoza. ¿Qué mensaje se ha lanzado desde Zaragoza al mundo, desde el cine de conciencia social y medioambiental? Pues yo, bueno, creo o no, estoy convencido, estoy seguro de que el mensaje es claro. El mensaje es de que tenemos problemas, problemas serios, problemas de todo tipo. Y lo estamos viendo todos los días. Y que las soluciones tienen que ser también soluciones que podamos aportar entre todos. Soluciones locales, evidentemente, pero que nos afectan a todos. Yo creo que ese es el mensaje básico. Y sobre todo que el cine es fundamental, fundamental, para que se pueda transmitir un mensaje claro a toda la población. Es con un embajador de lujo. Le acabamos de escuchar sus opiniones. No solo es una serie muy reconocida, sino que además conoce y se cree el mensaje que vosotros también estáis proclamando. Me parece que el porvenir político y social es el de sabernos administrar mejor, sabernos querer mejor y amar todo este don que tenemos. El agua, el sol, la naturaleza, que la cuidemos. Este, yo creo que es el porvenir, porque está el mundo un poco como reestructurándose, yo creo. Me gusta que la juventud se implique en poderse organizar, que es el mundo para ellos. Precisamente queremos preguntarle, ya que está con nosotros, sobre estas concentraciones, movilizaciones, manifestaciones de gente joven en la Puerta del Sol, en Zaragoza, en Huesca. ¿Cómo lo vive usted desde la distancia de la edad? Me gusta mucho porque la gente, la juventud estaba un poco dormida. Y ahora veo que se implica, que tienen que crearse su mundo. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido cuando éramos jóvenes también. Entonces, me gusta que se impliquen y que pidan lo que crean ellos que necesitan. Que se ordenen, que se sepan ordenar. ¿Se ve esa conciencia social también entre los jóvenes? Porque ustedes en este Festival de Cocine también trabajan con jóvenes, han estado asistiendo a talleres, unos 1300 de distintos institutos de Zaragoza. ¿Ve esa conciencia social en la juventud? Sí, ayer en la ceremonia de entrega de premios, nuestras estupendas presentadoras en nombre del Festival dijeron que queríamos demostrar, o sea, que la gente sepa que les tenemos un gran respeto. Ha sido curioso, tengo que decirlo, como el corto ganador de la sección jóvenes, el de Daniel Chamorro, Lines, es un corto con un alto contenido político y social. O sea, nos hablan de que es necesario compartir, que se pierde menos energía en compartir que la que perdemos en defender lo que pensamos que es nuestro. Bueno, y ganó arrolladoramente y eso que la competencia era bastante dura. ¿Sirven estos cortos, estas películas, además de para denunciar, que por supuesto que sí, para que las cosas cambien? Por ejemplo, ¿sirve para que una empresa potente que contamina se ponga las pilas? ¿Ha ocurrido? ¿Hay casos de esos? Pues sí, yo creo que sí. Todavía va a tardar, va a tardar en que la cosa se mejore, pero tenemos el caso de la Chevron y Texaco, donde estuvimos con Pablo Fajardo, que nos visitó en la inauguración, y el tema es que un caso como el de la Chevron está haciendo que otras muchas empresas que contaminan, porque es muy barato contaminar, por cierto, o sea, contaminan por eso. Porque la multa se paga y ya está. Y ya está. Pues se estén poniendo las pilas para que sepan que la responsabilidad social va mucho más allá de un mensaje o de una campaña de marketing. Funciona. ¿Cómo ha encontrado Asunción Balaguer Zaragoza? Porque está usted bastante unida a esta tierra. Preciosa, me gusta mucho Zaragoza, siempre me ha gustado. Desde que vine, cuando era joven, trabajando en el teatro principal, que el público de Zaragoza nos dio la bienvenida cuando iba con la Lope de Vega, Carlos Lemos, José Tamayo, y la recordaré siempre con mucho cariño porque nos dio el empujón para seguir trabajando con ellos muchos años. Estrenó aquí una de sus primeras obras, si no estoy mal informada, Otelo, era una jovencísima actriz entonces. Otelo, sí. Hicimos Otelo, que bueno, gustó muchísimo. Si estaba Alfonso Muñoz, Carlos Lemos, María Carmen Díaz de Mendoza, prima de Fernan Gómez. Y poco después de Otelo conoce usted a Paco Raval. Y Paco entró al año siguiente, al año siguiente, y él estrenó Rondalla, que Lemos no la quería hacer y él hizo de Baturro. Estamos viendo imágenes de Paco Raval en una de las últimas visitas que realizó a Teruel, con quien ustedes tienen mucha vinculación, sobre todo con Calanda, por la relación con Muñoel, evidentemente. Claro, la gran tierra de Muñoel, ya lo creo. Paco se emocionó muchísimo porque le pusieron la plaza, el nombre de Francisco Raval, cerca de donde tenía un estadio que había una escultura de Muñoel. Paco lo adoraba, le quería como un familiar. Y ahí en Calanda, Javier Espada, está realizando un documental sobre su vida. Yo no sé cómo está el documental Asunción Baraguer, una mujer sin sombra. Lo hemos interrumpido, lo hemos interrumpido porque se ha puesto un poquito malito, pero ya está bien. Y ahora este mes de junio y julio lo terminaremos. Bueno, bueno, me tenían para arriba y para abajo, porque es incansable, incansable, Javier. Usted es una mujer con mucha energía, por lo que vemos. Bueno, yo también, pero me fatiaba, ¿eh? Pues me podía, Javier. Pero ¿de dónde relacen esas fuerzas? Porque usted está haciendo ese documental, interpretando dos obras de teatro, recitando poesía, amadrinando festivales de cine ecológico. Mira, voy como ya me quedan poquitos años. Pues se ve que estoy acumulando energía para disfrutar de la vida de lo que me queda. Yo estoy muy feliz de estar con amigos, con personas que me quieren, ayudando a los jóvenes. Sí, quiero aprovechar lo que me queda. Tenemos que preguntarle por Murcia. Ustedes son murcianos. Paco Arrabal creo que está enterrado en Águilas, que es un pueblo muy próximo a Lorca. Sí, muy próximo. Así está lleno de Lorquinos, fíjate, con muchísimo dolor. ¿Cómo han vivido esto? Hemos vivido esto. Yo quiero ponerme en contacto con ellos para ver si les puedo hacer útil para algo. Realmente Águilas está a 30 kilómetros. Por eso os decía de la nuclear que iban a poner una nuclear en Águilas, al lado del mar, al lado de Cope. Porque fíjate si llega a haber una nuclear en ese momento. Horrible, porque es que es un terreno sísmico. Es que es sísmico. Y ya sabe lo que ha pasado en una falla. Y claro, ahora hay que pensar muchísimo dónde se construye. Y construir bien. Es más caro, pero hay que hacerlo porque los pobrecitos que se quedan sin casa, esto es muy duro. Siempre paga el pobre, esa es la pena que me da. Embajadora fantástica. Yo, más que embajadora, igual hay que nombrar a la directora. Yo digo lo que siento, la verdad, que he vivido muchos años. He visto muchas cosas. Mi generación ha pasado guerras, ha pasado revoluciones. Y somos más sensibles ante la gente que sufre. Y este mensaje desde el cine llega a un público generalista. ¿Cuántas personas han pasado estos días por Ecocine? ¿Y cómo se podría extender ese mensaje que lanzan desde esas proyecciones? Pues eso es... No sé, que sería bueno que esto se hiciera también en otras ciudades. Porque me parece que es muy, muy bueno. El cine es que es un gran embajador. Sí. La verdad. Es que yo siempre digo, comemos hamburguesas por McDonald's. Por el cine americano. Qué gracioso. Por las películas, por las películas. Y también dejamos de comerlas por las películas. También. Hay películas que hablan. Exactamente. Sí, sí. Curiosamente. Enseña muchísimo. ¿Qué retos se plantea Ecocine para la quinta edición? Porque esta ya es un éxito y lo estamos viendo. ¿Qué retos? Yo, sobre todo, que el público de Zaragoza, yo creo que está siendo bastante fiel. Tengo que decir que ha venido más gente que el año pasado. Estaba lleno el cine. Sí, sí. Pero a lo largo de la semana también ha ido funcionando. Con el tema de los jóvenes, sobre todo, nos parece fundamental. Como punto de asunción, ¿se podría exportar esta idea afuera? Es muy necesario. De hecho... Que se hiciera. Sí. Se están creando más festivales de cine y medio ambiente. Nosotros cada día conocemos más lugares donde siguen este tipo de iniciativa. Y a nosotros nos parece fantástico. Ayer estuvimos con un compañero de San Sebastián que nos hablaba de que querían hacer también un festival de cine. Y antes en Canarias también había un festival. Pero yo creo que lo han quitado. Sí, había uno que esto... De naturaleza y es que es muy importante concienciar. Yo le quiero preguntar a Asunción Balader cómo se reinventa una mujer a los 80 años. Porque usted después del fallecimiento de su marido creo que a los ocho días empieza ya a grabar, vuelve a ser actriz o retoma esa carrera. Sí, afortunadamente. Le doy gracias. Siempre le he dicho a mi madre que me ayudó a ser actriz. Porque era una familia burguesa que, fíjate, nadie era de teatro. Qué valor tuvo, qué moderna. Cómo le hacía una ilusión grandísima que fuera actriz yo, fíjate. Y se lo agradezco. Muchas veces cuando salgo del escenario yo tan feliz digo, gracias mamá, que me has ayudado. Porque en qué trabajo a mis 85 años y medio pueden trabajar pocos oficios y trabajos ahí. Pero usted hubiera encontrado las vías si no hubiera sido actriz. Porque creo que también se ha montado una productora teatral. Bueno, sí, hice mis pinitos. Pero no soy muy buena productora. Pero mira, me gusta tanto mi trabajo. Soy tan feliz que la verdad le doy gracias no sé a quién. Al que me llamó para darme ese papel tan bonito que tengo en el pisito, que lo disfruto tanto y que seguiré, seguiré. Y además ha estado usted guapísima. Ay, gracias. Será la felicidad y de estar con gente joven siempre. Y de haber participado en un festival tan chulo. Ay, me gustó muchísimo, sí. Asunción Balaguer, actriz, gracias por acompañarnos. A vosotros. Pedro Piñeiro, muchas gracias y enhorabuena por esta nueva edición de Cocine. Gracias a vosotros.